DJ El Chicles Mil de hombres morirán este año Con mis manos lo quemaré haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos Quieren en guerra, yo me molesto Mil de hombres morirán este año Con mis manos lo quemaré haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos Quieren en guerra, yo me molesto Este es Baby Raza Así que corre y avanza porque vengo a matarla Bienvenido a nuestra tercera dimensión ¿Qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te ganta ¿Qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te ganta ¿Qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te ganta ¿Qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te ganta Y si no te gusta, bajo la pelea Me punto la cherry Si tú quieres guerra gordito Con la voz que tiene para mí no es un fracaso Un cerro a la izquierda, nadie te hace caso Con la voz que tiene para mí no es un fracaso Un cerro a la izquierda, nadie te hace caso Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú, campeonato, por supuesto, a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú, campeonato, por supuesto, a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú, campeonato, por supuesto, a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú, campeonato, por supuesto, a ti te canta Baby Rasty Gringo Y como siempre, acompañados con el bebé Así que lo bueno, vengas con ese cuento Atento, ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi barrio, mi amigo, este es la zona de Fujitibow Bienvenidos a mi barrio, mi amigo, este es la zona de Fujitibow Baby lasa, baby lasa, baby lasa, baby lasa ¿Y qué te pasa?, ¿eh what, violenta por tu cabeza? Si te canta ¿Y qué te pasa?, ¿eh.? Baby lasa, baby lasa, baby lasa ¿Y qué es tu también que tiene pebe? Baby lasa, baby lasa, baby lasa ¿Y qué es tu también que tiene pebe? Baby lasa, baby lasa, baby lasa Baby Raza, Baby Raza, Baby Raza Baby Raza, Baby Raza, Baby Raza Baby Raza, Baby Raza